Hola amigos, tal vez recordéis un episodio pasado del programa Amor y Vida TV titulado 30 voces veganas, en el que dimos voz a 30 personas o movimientos veganos por los derechos de los animales, que buscan una vida respetuosa hacia otros seres. Pues bien, dentro de esas 30 voces veganas estaba el hogar pro-vegan. Hoy vamos a ver la entrevista completa que le hicimos, no solo ese trocito que añadimos ahí. ¡Empecemos! Estando en VeganFest me he encontrado también con Elena Tova, del hogar pro-vegan. Y claro, ¿cómo no voy a aprovechar esa oportunidad? Así que vamos a ver qué nos puede contar esta mujer con tanta fuerza y tanto amor hacia los animales. Cuéntame Elena, tú fuiste la fundadora del santuario, el hogar pro-vegan, que en su momento se llamaba el hogar de Lucy. ¿Cómo surgió la idea? ¿Por qué hiciste un santuario? ¿Qué es un santuario? Porque la gente que pueda escuchar esto, ver esto en el programa dirá, un santuario, eso es de santitos. Bueno, yo soy cofundadora, yo fundé el hogar de Lucy hace muchos años, ya hace 14 años o así. Y al encontrarme otros animales que no solo eran perros y gatos y al ver que sentían igual, tenían el mismo derecho, ampliamos un poco esos rescates a esos animales y sobre todo porque nos habíamos encontrado en la tesitura de que en esos momentos en España no había un lugar donde alojar un cerdo, una gallina, un conejo. Me parecía increíble, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues ahora que ya vamos a buscar un terreno para perros y gatos, vamos a hacer lo que realmente hace falta, que es el hueco que todavía nadie ha llenado, que es un espacio de liberación para estos otros animales donde no tienen cabida las protectoras. Las protectoras son cheniles temporales porque se dan en adopción, pero dar en adopción un cerdo o una vaca es imposible. Entonces tienen que ser otros espacios más grandes, sin jaulas, porque van a pasar allí toda su vida. Es otro concepto distinto. A mí me venía esa idea y luego conocí gente que me dijeron que en el extranjero existían esos lugares y se llamaban santuarios y lo tuve claro, esto es lo que yo quiero hacer, lo que hace falta realmente. Luego en mi camino me ha juntado con varias personas, como John Amad, que es una activista por los derechos animales. Él me ayudó y juntos, como cofundadores, juntamos el Hogar de Lucy con Provegan, que es una fundación suiza que viene a ayudar a los animales de España y realmente del mundo en general, haciendo distintos proyectos de liberación animal y de concienciación. Y al ver nuestro trabajo les gustó tanto, con la pasión que trabajábamos, los profesionales que éramos con tan poquita cosa que había, que nos ayudaron haciendo lo que nos hacía falta en ese momento, que es comprando unas tierras increíbles para los animales rescatados. Unas tierras de 30 hectáreas en Tarragona, donde hay muchas posibilidades de hacerles felices a los 200 animales que viven y a todos los que vendrán. Muchos de los animales que llegan a los santuarios vienen heridos, vienen dañados, ¿no? Claro, casi todos, porque alguien que se dedique a lucrarse con el cuerpo de otros seres vivos, en este caso un ganadero, por ejemplo, con una cerdita, no te va a dar una cerdita sana, te va a dar la que a él ya no puede producirle dinero. Entonces nosotros vamos a rescatar un animal que físicamente y psicológicamente, que esto es importante recalcar, está muy malito. Eso necesitan unos veterinarios especiales, un cuidado especial, una vigilancia día y noche especial y luego mucho amor, mucha ternura y mucha compasión para acompañarle en esa recuperación. Pero luego cuando ellos dejan de tiritar, cuando ven a los humanos y cuando te llaman, cuando apareces a curarlos, ahí sí se te pone la piel de gallina. ¿Qué le dirías a esa persona que diría, uy, pero yo voy a operar una gallina o gastar mi dinero en una gallina? Si vale más la operación que la gallina en sí, una gallina no vale nada, ¿no? ¿Para qué voy a gastar dinero en una gallina? ¿O darte a ti dinero que me he ganado yo para una gallina? Que sea para un caballo o, bueno, puede ser, una gallina o una paloma, ¿qué le comentarías a esa persona? Lo primero que le entiendo perfectamente, porque a todos nos ha pasado igual hasta que nos hemos visto cara a cara como te miro a ti y ver una paloma con dolor y ver las ganas que tienen de vivir arrastrando, por ejemplo, una patita y cómo quiere vivir y cómo cuando la has curado ella es feliz y entonces ahí se te desmontan todas las cosas. Y lo mismo te diría con cualquier otro animal. Yo les invitaría a que se vayan a nuestro canal de YouTube, El Hogar Pro Vegan, ahí ven las distintas historias, cómo cambian los animales, cómo son los rescates o sobre todo en Facebook, que estamos muy activos y poco a poco, antes de dar nada, que mire lo que hacemos. Y en medio de la noche sientas que la vida no te quiere ya. Puede que nacieras como Víctor para ser pastor, que educarte a golpes con un palo fuera la intención. Puede que te encuentren enredado en un cable como el vos, experimento. Y sientes que no puedes ni siquiera andar, puede que tu alma esté cansada de luchar. ¿Qué cambios notas en los animales? Porque los animales psicológicamente se ven animales traumados. La gente piensa que los animales no se trauman, pero nosotros los que hemos convivido con perros cuando éramos niños, teníamos muy claro cuando el perro estaba contento, cuando estaba triste, melancólico, enfermo. Y lo mismo ocurre con todo animal, también con las aves. Entonces, ¿sientes el agradecimiento del animal? Lo sientes todo. Vivir en un santuario rodeado de animales de distintas especies, acabas sabiendo cuando una gallina está malita, que tú vas viendo por el santuario y dices ¡Uy, esa está malita! ¿Por qué? Mira qué carita tan triste. Y te lo enseñas a la gente, o a lo mejor una cómo se alegra de verte, o una cerdita, cómo te llaman, cuánto te ve, porque luego hay preferencias. Allí los cuidadores tenemos inconscientemente las preferencias con alguien y ese alguien curiosamente la tiene con nosotros. Cuando digo a alguien me refiero a otro animal, da igual la especie. Y sí, sobre todo cuando te hablan, con su lenguaje. Cuando te llaman, cuando tú a un carnero le dices Félix y te haces ¡Bee! Y la gente va allí y dice ¡A ver, hazlo otra vez! ¡Félix! ¡Bee! ¿Qué te habla? Sí, es que sabe que se llama Félix y sabe que soy yo que le quiero mucho. Pero, entonces, una de las principales diferencias, para que veas cómo cambian los animales, cuando tú entras a un santuario, los animales vienen corriendo a ti, de tal manera que hasta la gente se queda un poco... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Pues verte, mimos. Sin embargo, en una granja escuela, en un zoo, en cualquier centro donde no se les trate con respeto, viene un humano, sobre todo desconocido, y huyen de ti. Esa es una gran diferencia, ¿no?, que marca un poco el trato que reciben allí. Pero siempre quedarán amigos, muchos ojos compasivos, una mano en el camino y tu vida cambiará. Y aquí siempre sobrarán motivos, para sonreír contigo, cambiaremos el destino en tu nuevo hogar. Pero esto de recoger animales para cuidarlos y darles la posibilidad de tener una vida digna, no es tan simple como, oh, aquí hay un incendio, voy a coger a estos cerditos y me los llevo a casa. El mundo, la sociedad, la estructura, trae otras complicaciones en las que muchas veces no pensamos. Veamos qué dificultades hay aquí. ¿Con qué dificultades legales os encontrasteis? Porque yo cuando he recogido animales, he tenido que hacer muchos papeles y había dificultades, y especialmente con las aves, porque también yo recogía ocas y patos, y por lo menos ahí en Ávila sí había bastante dificultades. Sí, claro. Nosotros nos encontramos con la mayor dificultad en los animales que la gente destina para consumo humano, porque tienen que llevar un protocolo sanitario para que su carne no afecte a los humanos. Entonces, tienen que tener una guía de transporte, unas pruebas, por ejemplo, si son cerdos aullesquis, si son otros animales brucelosis, pero claro, tú explicas a las administraciones de ganadería y le dices, vale, hay un incendio, hay vacas, las tengo que liberar para que no se quemen. ¿Cómo voy a hacer unas pruebas? ¿Cómo voy a llamar al veterinario a hacer esas pruebas? A que los tres días venga otra vez a hacer el raspado de negativo en brucelosis, la vaca ya se ha muerto ardiendo. ¿Quién me va a hacer una guía de transporte para ese animal? Si es que está ardiendo, la tengo que sacar de allí y llevarla a un sitio seguro, que es el santuario. Aquí las administraciones no tienen cabida para cambios. Es como, bueno, es la ley, ya, pero si hay una inundación y hay un cerdo y lo tengo que sacar, tampoco le puedo hacer pruebas. No hay tiempo, hay que sacarlo y luego ya veremos cómo de forma administrativa hacemos legal ese rescate. Ya, sí, pero es lo que hay y es como que les cuesta mucho cambiar. Pero la verdad es que si vas un poco razonando con ellos y sugiriéndoles qué tienen que hacer y siendo una persona empática y coherente, al final la verdad que ellos terminan diciendo bueno, pues la verdad es que tenéis las cosas claras y que no estaría mal lo que vosotros hacéis, que realmente no hacéis mal a nadie, pero pues hay que esperar un poco a que las leyes lleven vuestro ritmo, que vais un poquito por delante. Entonces, lo que hacemos, si somos muy rigurosos a la hora de traer un animal al santuario, guarda una cuarentena exhaustiva. Todos estamos con guantes, batas, piecitos, no toca para nada sus cacharros o los humanos que les tocamos no tocamos otros habitantes, no están cerca. Entonces, cualquier enfermedad es imposible de contagiar si llevamos un buen protocolo sanitario. Todo eso lo ven los veterinarios, lo ven la gente que trabaja en ganadería y cuando les enseñamos las cartillas, les enseñamos cómo llevamos el registro de animales, la verdad es que dicen, si todos lo tuvieran como vosotros, la verdad que no se traspasarían esas epidemias, que se traspasan. Si hacen las cosas bien, al final terminan acompañándote. Pero por eso es una responsabilidad muy grande para los santuarios ser muy exhaustivos a la hora de rescatar un animal, hacerlo bien por su salud, pero también por la salud del resto de habitantes que viven allí y por el resto de santuarios, porque nos llamamos igual, hacemos lo mismo y si alguien lo hace mal, se extrapola un poco el mal funcionamiento del resto de santuarios. Entonces, es algo y también al movimiento animalista. Y eso es una responsabilidad grande que tenemos que tener y hacer bien. El pequeño Marco ya es adulto, se crió con biberón. Flor es la protagonista de una historia de superación. La familia crece día a día y el hogar se llena de calor. ¿Cómo te sentirías si el perro, el gato, el canario, el caballo, la tortuga, el pez, ese animal con el que convives, enfermase, sufriese y no pudieses ayudarle? ¿Cuál sería tu sentimiento? ¿Ves el sufrimiento del animal cuando enferma y el tuyo al verle sufrir? También supone un coste económico elevado, porque yo recuerdo en veterinarios, medicinas y demás, gastar muchísimo dinero. La gente se equivoca, por ejemplo, dice una paloma, una paloma es muy pequeña, suéltala allí y ya está. No, una paloma tiene un veterinario de animales exóticos, que es más caro que un veterinario normal y tiene cirugías que son microcirugías y a lo mejor las placas para arreglar una patita de una paloma es más cara que un perro. ¿Cómo conseguís fondos? ¿Fondos económicos? Sí, sí, sí. Cuando los hay, pues mira, trabajando muchísimo. Nosotros trabajamos físicamente, pero mentalmente, yo estoy curando animales, estoy viendo, tengo que operar a esta gallina porque se va a morir, porque tiene una peritonitis. A ver, necesito tanto dinero, si hago algo en Facebook, ¿qué puedo decir? Le puedo contar la historia y estás pensando todo el rato. A las compañeras, los eventos. Los diseñadores, haciendo los carteles para sacar dineritos esos eventos. Llamando la puerta a donaciones porque nos hacen falta gasas y suero y tenemos una enfermita que nos gasta todos los recursos que teníamos, ¿no? De donaciones. Llamamos a hospitales, llamamos a clínicas de humanos, a veterinarios. Siempre estamos pidiendo por los animales, pero es que las administraciones no te dan. Entonces, tener, por ejemplo, 200 animales es una responsabilidad. Son 200 responsabilidades. Y atención diaria. Diaria y nocturna muchas veces también. Y luego, sin dormir, levántate. Pero bueno, el trabajo físico no asusta. Te asusta cuando hay alguien enfermo al que quieres mucho y no tienes dinero para pagar al veterinario. Eso sí asusta mucho. Los seres sentimos, amamos y tenemos miedo. Yo creo que ya ha llegado la hora de que trabajemos juntos y nos apoyemos. ¿Te apuntas tú también? Yo te estoy escuchando y me ha movido el corazón y digo Uy, yo no voy a hacer nada de eso, pero quiero apoyar. ¿Cómo pueden hacerlo? De muchas formas. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Desde hacerse voluntario yendo físicamente, que es importante. Amadrinando un animal que van a conocer, por ejemplo, cómo son las vacas. Y les va a encantar porque les mandamos noticias, vídeos. Y es fundamental crear ese vínculo con el humano. Pueden también hacerse de Timing, que es un euro al mes. Miran en Timing gastos veterinarios, el hogar pro vegan. Y eso es lo que destinamos a pagar a los veterinarios, que realmente es el coste más grande que tenemos. O, por ejemplo, si cobras la paga extra, acuérdate de los animales rescatados y de una pequeña donación. Y nosotros te vamos a enviar la factura y a decir para qué se ha dedicado. Yo creo que nos hace mejor personas y somos personas más bonitas por fuera y por dentro cuando compartimos lo que tenemos. Antiguamente, en muchos países se daba un 10% de los ingresos a la iglesia. Pues esta era la que, por regla general, se encargaba de socorrer al necesitado. Actualmente, hay gente que no tiene fe en la iglesia o no gusta cómo han hecho uso de esos recursos, pero no siguen apoyando a otros sectores para que ayuden a aquellos que lo necesitan. Sino que nos quedamos absolutamente con todo lo que tenemos, todos nuestros beneficios económicos y toda la materia que tenemos. Pues bien, desde aquí, el programa Amor y Vida TV os invita a volver al concepto del diezmo. Guarda un 10% de tus ingresos y entrégaselo o a un sendero religioso que sigas, una iglesia que sigas, de la religión que sea, o a un sendero espiritual con el que estés, o a una asociación humanitaria, o a una asociación animalista, a un santuario animal, a personas que sabes que lo necesitan, hagamos uso del diezmo y seguramente descubrirás que es dando como más plenitud se siente, que disfrutarás mucho más dando que recibiendo, porque es la naturaleza del ser humano. Dar, dar y dar, conectemos con nuestra esencia. Lo prioritario en esta vida es el amor, es amar. Cuanto más damos, más crece el amor dentro de nosotros. Y después de alimentar la esencia del ser, que está basada en el amor, es alimentar el cuerpo, la salud. Después sigue en importancia, pues facilitemos la vida a otros seres que no tienen salud. Ayudémosles a recuperar la salud o a vivir su enfermedad de un modo digno, de un modo lo más armonioso posible. Y esa es nuestra invitación. Y si no tienes dinero, no tienes ingresos, pero si tienes terreno o huerto o árboles frutales, da un diezmo de tu producción. Aunque sea un huerto casero en tu casita sin más, da un diezmo de tu producción. A la fauna salvaje del lugar, a un santuario animal, a personas que lo necesiten. Pero da, da, da y da, para amar, amar y amar. Crezcamos. Si todos cuidásemos de otros seres, todos estaríamos cuidados, bendecidos. Y habría un mundo mucho más armonioso, mucho más solidario, mucho más tolerante, mucho más amoroso. Y esto le beneficiará mucho a tus hijos, el crecer y educarse en un mundo con mayor armonía y mayor tolerancia. Porque el mundo que hay es muy, muy duro. La sociedad que hemos creado, facilitemos que ésta cambie. Y así tus hijos crecerán en un ambiente mejor. Tú vivirás en un ambiente mejor. El universo entero se beneficiará de ese ambiente mejor. ¿Te apuntas? Yo me apunto. Víctor es el rey de la manada y cuando cae el sol, sus melenas brillan mientras truta a mi alrededor. El morrón ronea y se espanzurra en la ventana con el fresco del ventilador. ¿Cuál es tu mensaje para los televidentes del programa Moribida TV? Mi mensaje es que tengan respeto para todos los animales, que de verdad se abran, que miren a los ojos de los animales, que se metan en las páginas de todos los santuarios, porque son sitios muy especiales donde enseñamos a vivir de otra manera y que van a gozar mucho más queriendo a los animales que teniéndolos miedo o explotándolos. Solamente que abran la mirada y que miren a otro animal, intenten comprender su lenguaje. Y el mensaje del episodio del programa Moribida TV de hoy es que toda vida tiene valor, todo ser anhela vivir, el pequeñito y el grande. Muchas gracias. Y ya sabéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis en pinchar al me gusta, en compartirlo y en suscribiros. Que nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Nunca comprendiste, ni los gritos, ni los golpes, sabes que ya puedes ahora confiar. Porque siempre quedarán amigos, muchos ojos compasivos, una mano en el camino que te llevará a tu nuevo hogar. Y si preguntas a ti... Bueno, aquí en el hogar... Uy, iba a decir en el hogar, pero veo. Bueno, en una de las zonas. Encontrarás motivos para reír. Aquí podrás ser tú mismo. Me he encontrado también con el Eva Tova. Elena Tova. Tova. De... Sí. Elena Tova. Yo con lo de los nombres soy horrible siempre. Estando en VeganFest, me he encontrado también con Elena... Elena Tova. Pues si no lo digo yo. Hola, soy Elena Tova. No, 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 no